Música Recorramos junto a BienesInmuebles.tv el corazón del mundo tecnológico de Guatemala. Un lugar donde la innovación, la tecnología, el emprendimiento y la cultura de un barrio de la ciudad se convierten en Silicon Valley con frijoles. Música Cuatro grados norte es el escenario de proyectos que han desarrollado un mercado inmobiliario con capital de inversión donde se construyen proyectos de vivienda y oficinas con arquitectura y diseños de conceptos modernos proponiendo y prometiendo un estilo de vida tecnológico y digital. Música Hoy el TEC pone a nuestra disposición un mundo de ideas infinitas. A lo largo de este programa estaremos conociendo a grandes empresas que se desarrollan en el campo de la tecnología y de la innovación. A excelentes emprendedores que están poniendo el nombre de Guatemala muy en alto. Arranquemos con BienesInmuebles.tv Música Sin financiamiento de un banco es muy difícil que puedas obtener el dinero para comprar tu casa. Es por eso que las entidades financieras son un elemento fundamental en las cuales te puedes apoyar durante este proceso. El equipo de asesores del Departamento de Vivienda de Banco Industrial se preparan para Expocasa 2017. Música Visita el stand de Banco Industrial estarán para apoyarte, brindarte información y facilidades para calificar en la solicitud de crédito para la compra de tu vivienda. Banco Industrial siempre de tu lado. Música Este espectacular finca urbana San Miguel tiene un área boscosa de 1.806.620 barras cuadradas, con una ubicación privilegiada y estratégica. Contigo a la ciudad, donde el ingenio y la creatividad sin límites le permitirán desarrollar todo tipo de inversión o megaproyectos especialmente ecológicos. Música ¿Sabías que tú formas parte del sistema FHA? El sistema FHA está compuesto por desarrolladores que construyen y venden proyectos habitacionales, el banco que te otorga el financiamiento para poder comprar tu vivienda, el FHA que se convierte en tu fiador ante el banco y te otorga beneficios para poder comprar tu casa y tú, que con tu trabajo logras el sueño de tener casa propia. Si tu sueño es tener casa propia, sigue estos pasos para hacerlo realidad. Busca los proyectos del sistema FHA en publicaciones y otros medios. Puedes ingresar a la página web www.casanuevafha.com.gt o bien visita los proyectos del sistema FHA. Elige la casa que te gusta y obtén estos beneficios. Las más bajas tasas de interés, enganche desde el 5%, hasta 25 años para pagar tu casa, análisis de crédito. Y seguro que te protege ante la pérdida de empleo, invalidez o fallecimiento. Más de 60 proyectos elegibles por el FHA que cumplen con todas las normas de planificación y construcción del FHA, 54 años de experiencia facilitando el financiamiento a los guatemaltecos. El FHA es tu fiador y puede estar contigo cuando cumplas tu sueño. FHA facilitamos tu vivienda Nos encontramos con la persona detrás de este concepto completamente innovador en nuestro país. Un campus tecnológico que reúne espacios de oficina, de co-working, laboratorios, espacios para seguir aprendiendo, todos enfocados y dirigidos a personas emprendedoras. Es un punto de encuentro para todos los apasionados del mundo tecnológico. Juanmini, gracias por recibirnos en esto. De lo que estoy segura puede ser su segunda casa, ¿verdad? Muchas gracias, Anitza. Qué gusto estar aquí. Para nosotros también. En el TEC, bienvenidos. La verdad es que sí, estamos fascinados de conocer todo lo que está sucediendo aquí. Silicon Valley en Guatemala. ¿Por qué Silicon Valley con frijoles? Pues aquí le llamamos el Silicon Valley con frijoles porque estamos tratando, Anika, de recrear Silicon Valley en Guatemala. Y definitivamente no puede ser igual que allá, pero Guatemala tiene un talento tremendo y desde hace muchos años pensé que era algo que podíamos recrear para darle oportunidades a miles de guatemaltecos talentosos en tecnología. Y eso es lo que tenemos aquí. Y usted de alguna manera ya experimentó todo lo que sucede en Silicon Valley y sabe que esto también puede suceder aquí en Guatemala, pero que el talento tiene que estar reunido, toparnos en la calle, vernos, motivarnos, inspirarnos. Así es, exactamente. Silicon Valley creó ciertas características que hicieron que todos esos éxitos ocurren en ese valle. Y entonces pensé que al recrear eso en Guatemala íbamos a tener algo que aunque no al nivel de allá, iba a ser para Guatemala algo con mucho impacto. Y es que muchas de las grandes ideas a nivel mundial han surgido de espacios como los que vemos acá y de Guatemala también pueden surgir y ya están surgiendo, de hecho, porque hoy conocimos grandes casos, muy buenas ideas y proyectos. Lo que queremos aquí es atraer ese talento, que vengan aquí a innovar. Aquí hay espacios, digamos, desde cubículos o mesas en coworking hasta oficinas de todos tamaños. Entonces, un innovador puede estar rodeado de otros emprendedores que innovan, que hacen alianzas, que crecen juntos. Hay inversionistas que vienen al TEC. Me gustó algo que usted dice. Aquí se viene a mucho más que a trabajar, ¿verdad? ¿Por qué el área? ¿Qué está sucediendo aquí en 4 grados norte? Pues mire, 4 grados se ha convertido en un área donde es muy bonito estar, donde, digamos, hay convivencia en la calle y en los edificios, donde la gente joven escoge estar aquí porque quiere vivir una vida diferente. Será una vida en la que todos somos iguales, en la que todos tenemos oportunidad de salir adelante. ¿Y mucho de esto surgió luego de haber hecho el campus? Pues mire, el 4 grados, lamentablemente, tuvo un colapso hace unos 10 años y por varias razones, pero básicamente porque la gente aquí no trabajaba ni tampoco no vivía. Entonces, el TEC fue como un revitalizador de la zona, a introducir mucha gente que vino aquí a trabajar y después a vivir porque se empezaron a desarrollar edificios de apartamentos, después vinieron restaurantes y hoy en día son cabezas peatonales donde la gente interactúa y vive muy bonito. Y es que uno ya cuida donde vive y por eso mismo, ¿verdad? Se mira que estas calles y la comunidad está bien cuidada, se respetan y se motivan. Juan, muchísimas gracias y felicitaciones por esto, que sé que solo es el primer paso de mucho que se viene para un futuro. Yo espero pensar que este es el futuro de Guatemala, este es el futuro urbano. La Guatemala dentro de 30 años va a tener muchos espacios así donde convivimos como guatemaltecos juntos. Sin duda alguna, gracias. Gracias. Hola, Guatemala. Hola, mi nombre es Dan Rosgaarde. Soy un artista y diseñador de la Norte. La proyecto de smog free comenzó con el sueño de limpio. En ciudades en ciudades, como Beijing, Shanghái, Xenluca, también como podemos crear parques de parques, áreas en la ciudad que son limpios, para que los niños puedan jugar al sur. Así que básicamente construimos el mayor mayor vacío en el mundo. Es suena muy simple, pero no es. El agua polluida, limpia en el nivel de nanómetro, de PM2.5, PM10. Estas son particulares que son 40 veces más pequeños que tu piel. Son muy pequeños, pero son muy profundo en tu cuerpo. Son las danas. Entonces, capturamos y liberamos el aire limpio. Tenemos parques que son 55-75% más limpios que el resto de la ciudad. Es un buen ejemplo de cómo podemos usar innovadores y nuevas tecnologías para hacer ciudades o lugares que son buenos para las personas. Y eso es lo que deberíamos enfocarnos. Una vez más, Galería Viterra abre sus puertas para un evento que se hace notar. A SODI junto a sus patrocinadores organizaron una serie de conferencias que se presentaron en las diferentes universidades de la ciudad de Guatemala. Vamos a conocer acerca de esta experiencia. Jaime, bienvenido a Bienesinmuebles.tv. Después de haber formado parte de esta gran experiencia y evento en donde ganaste la medalla de oro de la Bienal Iberoamericana de Diseño, cuéntanos acerca de qué beneficios te ha traído formar parte de A SODI. Gracias. Pues, en realidad, A SODI me ha abierto un mundo de posibilidades. Nosotros en Sol somos una empresa súper joven. Empezamos hace dos años y, pues, estamos bastante bien posicionados, creería yo, en el mundo internacional de diseño basado en nuestra trayectoria y muchísimo de ellos gracias a SODI. A SODI nos abrió las puertas a participar en la Bienal para empezar. Fue gracias a ellos que conocimos el vínculo con la gente de la Bienal Iberoamericana y, entonces, por medio de A SODI participamos en Costa Rica y, luego, gracias a eso, en México DF, en la Bienal Mundial de Interiorismo. Y, a raíz de eso, he tenido muchísima exposición, mucho trabajo y me ha ido súper bien. Entonces, honestamente, fue una de las mejores decisiones que tomamos como empresa, podernos asociar. Pues, además de eso, hemos conocido muchos arquitectos locales y gente del medio. Jaime, ¿y qué le dirías a todos aquellos arquitectos y diseñadores para que también formen parte de A SODI? Pues, en realidad, no es ni de pensarlo. Yo creo que es una excelente oportunidad estar asociado con A SODI y a mí me ha beneficiado muchísimo. Yo los motivo a que lo hagan también. que participen en A SODI. Encima, hacen eventos todos los meses para conocer más gente y que eso se trata, de dar a conocer nuestro trabajo y es una excelente plataforma para hacerlo. Jaime, muchas gracias. Así que, también los invito a todos los diseñadores y arquitectos para que formen parte de A SODI, para que tengan un espacio libre para crear también. Galería Viterra, gran parte importante de esta experiencia y de que se le haya brindado espacio a todos aquellos alumnos de las facultades de arquitectura y diseño. Aquí estamos con Fernando Barrios, para que también nos pueda agradecer a las universidades y a SODI. Excelente. Pues, muchas gracias a ustedes por su visita. Nosotros nos complace mucho que las universidades hayan estado con esa apertura que han tenido para las charlas de diseño proporcionadas por Juan Bernardo. recordemos que este espacio está dedicado para todo aquel que quiera inspirarse en temas de diseño y que venga a disfrutar aquí una experiencia y los recibimos aquí con los brazos abiertos. Perfecto. Gracias, Fernando. Seguimos recorriendo el TEC. Como sabemos, es un ecosistema de tecnología e innovación. Más de 8 mil metros cuadrados de oficina, data center, fondos de inversión. Es el lugar perfecto para emprendedores, pero también para empresas grandes y medianas. Sabemos que la proximidad genera oportunidades para todos. Y estamos ahora con Marco Fernández de EduTech y él va a compartir información muy importante para que entendamos realmente todo lo que está sucediendo aquí dentro del TEC. Marco, gracias por recibirnos en este espacio tan relajado y tan agradable realmente. Bueno, mucha gente hoy en día tiene ideas de una app. Yo quisiera desarrollar una app, pero no sé ni a dónde ir, ni qué hacer, ni cómo hacerlo. Y ustedes ayudan en eso, ¿verdad? Sí, claro. Pues hemos tenido muchas personas que vienen así. Es algo muy común, especialmente las aplicaciones móviles. EduTech es el lugar para aprender. Podemos recibir a gente que no sabe nada o no ha hecho ningún tipo de programación. No es necesario ser un ingeniero de sistemas para poder hacer una aplicación. Entonces, tenemos cursos de front-end, que es la parte de diseño de páginas web. También tenemos la parte de back-end, que es la funcionalidad de los sitios web. Y también tenemos la parte que está de moda, que es la parte de aplicaciones móviles. Generalmente son cursos para aplicaciones de Android y para aplicaciones para iPhone. Son cursos diferentes. Y lo interesante es que la gente viene con su idea y al final del curso muchas veces la pueden llevar a cabo. ¿Cómo funciona este espacio de co-working entonces? Porque sí, es muy agradable, es muy relajado. ¿Puede venir aquí la gente alquilar espacios para trabajar? Sí, puedes rentar desde una silla y un escritorio hasta un cubículo o un espacio más privado para un grupo. Y puedes aquí trabajar en tu idea. Es un espacio abierto 24-7. Mucha gente viene tal vez en la noche, los fines de semana para trabajar en sus aplicaciones y está totalmente abierto. Los contactos que también uno puede llegar a conseguir acá, ¿verdad? Uno viene uno solo con una idea y sale a lo mejor ya con un grupo, un equipo o una empresa formada. Sí, es importante rodearse de esa gente con esa energía positiva. Y a veces las ideas son locas y entonces aquí alguien te dice, no, pero aquí se puede hacer con apoyo de alguien más. Marco, muchas gracias. Mucho gusto. Estamos recorriendo el Tech Lab con Andrés Germes, es nuestro guía especializado de hoy. Y él nos va a estar comentando todo lo que sucede en este espacio también de trabajador, Andrés. Claro, mucho gusto por tenerte aquí, Anissa. Lo que queremos mostrarte es este taller comunitario. Es un espacio en donde nosotros podemos, ofrecemos la oportunidad de gente emprendedora, gente curiosa, a que venga a trabajar, que tenga acceso a herramientas que pueden ellos luego utilizar para generar nuevos inventos, nuevos productos o resolver problemáticas individuales. O sea, entonces empezamos con lo que nosotros llamamos nuestro laboratorio electrónica. Aquí contamos con todas las herramientas necesarias para diseñar un nuevo circuito, para reparar un circuito o analizar qué está haciendo, ¿verdad? Tenemos lo que es nuestro laboratorio de impresión 3D. Es un espacio donde contamos con distintas máquinas y para diseñar nuevos prototipos, generar repuestos de máquinas, por ejemplo, piezas que se han roto. Pues entonces tenemos esa habilidad de fabricar piezas especializadas en bajos volúmenes, que de otra manera sería muy difícil de tener. Sabemos también, Andrés, que dan cursos para la gente que quiera seguir capacitándose, conocer un poco más. No solo gente curiosa, sino que también gente que tenga una gran idea puede salir de este laboratorio. Exacto. Lo que queremos aquí es que gente que incluso que no tenga conocimiento, pues pueda venir a adquirirlo. Entonces tenemos cursos de cómo aprender a programar, cómo utilizar un cautín, cómo utilizar las impresoras, por ejemplo. Y pues para acceder a este espacio ofrecemos lo que son membresías, en donde uno puede desde acceder al espacio por un día hasta acceder al espacio 24 horas, 7 días a la semana. Lo que queremos es que aquí el espacio le sirva a la gente curiosa para que venga a trabajar y venga a explorar y crear. Incluso inspirarse de la gente que está trabajando alrededor y también es en las oficinas que tienen habilitadas abajo. Exacto. O sea, queremos que se vaya formando una comunidad, un espacio donde gente comparte ideas y que de esa manera pueda generar soluciones a problemas de maneras innovadoras, de maneras que hasta el momento no se nos han ocurrido. Te encanta. Felicitaciones por lo que están haciendo acá. Muchas gracias. Bienes Inmuebles.tv Bienes Inmuebles.tv te brinda la mejor asesoría en espacios comerciales. Con sus últimos espacios en venta, Pialeo ofrece oficinas con precios desde $1,600 dólares el metro cuadrado. Supera tus expectativas y disfruta de la última tecnología, elevadores inteligentes y espacios eficientes. Visita el proyecto en construcción que pronto estará abriendo sus puertas. Bienes Inmuebles.tv Asegura tu inversión con Bienes Inmuebles.tv Muchos de ustedes se han acercado a las diferentes ubicaciones donde Interceramic ofrece a todos los guatemaltecos lo mejor en productos cerámicos, pisos y azulejos. Conocemos sus diseños y acabados. ¿Pero sabía usted que Interceramic garantiza una larga vida para todos sus productos? Las pruebas por las que pasan los diferentes materiales como pisos, losas y azulejos nos muestran su dureza, resistencia y absorción de humedad. Estas características son importantes y hay que tomarlas en cuenta a la hora de realizar el diseño de una casa. Interceramic cumple con estándares internacionales de calidad para garantía de por vida de sus productos para que usted esté seguro que la compra de los productos son simplemente lo mejor. Nos encontramos con Judit y Diana Roca de GoMovil, dos mujeres emprendedoras, llenas de energía pero sobre todo llenas de ideas innovadoras y propuestas diferentes, no solo para Guatemala sino para el resto del mundo. Y hoy vamos a estar compartiendo con ustedes parte de su historia. Judit, gracias por recibirnos. Hablamos de GoMovil y cómo surge. Pues para nosotros GoMovil surge, ahí se quedó un sueño, de empezar un negocio propio. Nos aliamos en conjunto con Diana, somos hermanas, verdad, lo cual ya traía una complicación adicional a trabajar en conjunto. Sin embargo, teníamos cualidades muy diferentes que eran necesarias para arrancar un negocio desde cero. Entonces, nosotros nos aliamos para formar una empresa que pudiera apoyar a empresas que están en un proceso de expansión y que necesitan apoyo tecnológico, legal y logístico para poder aperturar mercados nuevos. Y nosotros empezamos apoyando operadores de telefonía e integradores. Sin embargo, nuestros servicios ya se han expandido a otro montón de industrias que las empresas necesitan para poder expandirse y que es muy caro. Si tú te pones a pensar, abrir una oficina en cada país es carísimo y muchas veces es muy arriesgado. Hablemos ahora del talento y de la gente que ustedes tienen trabajando acá. Porque vimos un recorrido y se miran que es gente muy joven, que comparte esa innovación y esas ideas que ustedes también tienen. Sí, como te comentaba, nosotros cuando escogimos el TEC, pues parte de la decisión fue cómo podemos hacer para atraer talento joven. Que no solo venga, porque a veces conseguirlo es fácil, pero mantenerlo es difícil. Y en una industria donde necesitas mucha capacitación, donde necesitas mucho conocimiento específico y técnico, nosotros pensamos que este edificio y esta comunidad de jóvenes emprendedores y tecnológicos, porque dice que todos son así, nos podía ayudar a mantener a la gente. Hablemos ahora, Diana, de este modelo de negocios y los servicios que ustedes ofrecen. Te digo que cuando nosotros formamos esta idea, fue una idea que creció de cel, totalmente innovadora. Nosotros iniciamos un servicio que hoy por hoy no existe, nadie más lo está proveyendo en toda América y es bastante cómodo contar con una única empresa que te pueda centralizar todos los servicios y poder apoyarte en tu crecimiento. El TEC nos ha apoyado en eso, porque aquí tenemos muchos aliados que nos han ayudado a seguir creciendo, donde nosotros los hemos apoyado en creación de sociedades y poder comercializar sus servicios. Felicitaciones por lo que están haciendo y también parte del equipo que está aquí trabajando con ustedes. Increíble escuchar la historia de guatemaltecas ayudando también a nivel mundial a que otras empresas sigan creciendo. Así que felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias por ver. Sí, seguimos con el recorrido. Líderes de nuestro país nos inspiran con sus historias y su visión sobre el futuro de la ciudad. Guatemala. La sostenibilidad requiere que nosotros tomemos acción en nuestro campo de trabajo y en nuestro estilo de vida, para que haya una verdadera sostenibilidad. Hoy, con el apoyo de patrocinadores y miembros de GGBC, se hace posible el Foro Guatemala Sostenible. Green Rush es un parque de recreación y conciencia ambiental ubicado en Carretera de Salvador, en el kilómetro 24. muy cerca de la ciudad. Y lo que pretendemos es tener un lugar cerca de la ciudad donde la gente pueda estar otra vez en contacto con la naturaleza. En el hay varias actividades recreacionales y lógicamente estamos off the grid en todo sentido. Fuera de la red en el sentido de agua, luz y desagües municipales. Y lo que queremos es mostrarte que se puede vivir un poquito más en armonía con la naturaleza. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo principal es que la gente vuelva otra vez a disfrutar de la naturaleza. Nadie respeta nada que no disfruta, así que lo primero que hay que hacer es aprender a disfrutarla nuevamente para poder entonces estar abierta a escuchar formas de cómo poder vivir un poco más en armonía con ella. Ingeniero Roberto, representante de Sherwin Williams, bienvenido a Bienes Inmuebles TV. Cuéntanos un poco sobre la certificación LEED de sus oficinas. Hemos iniciado un proceso de certificación LEED en nuestras oficinas acá en Guatemala. Lo que estamos persiguiendo es una certificación oro. Esto lleva a una serie de cambios que estamos realizando dentro de nuestras instalaciones. Desde el cambio total de las luminarias, cambio en toda la parte de dispositivos de los baños para que sean dispositivos que ahorren agua. Hemos hecho un cambio también en el confort de donde va a estar toda nuestra gente. Parte de la transformación que estamos llevando a cabo es que la gente se vea involucrada dentro del proceso. Se tomaron en cuenta las opiniones de los diferentes entes de nuestra oficina de tal forma que pudiéramos caer o aterrizar en un diseño en el cual todos nos sintamos parte de. Entonces, bueno, ya estamos sobre nuestro quinto mes dentro del proceso de certificación. Esperamos terminarlo creo yo que en un mes más y estamos en paralelo llevando a cabo toda la documentación que es parte de la certificación LEED. Estamos recibiendo todo lo que estamos haciendo con profesionales guatemaltecos. Ellos nos están dando la asesoría y toda la parte del diseño. Muchísimas gracias ingeniero por toda esa información y también por su tiempo. ¡Gracias! Estamos con Silvia Apenados de Solución Web. Como sabemos, es una empresa con una gran trayectoria en el mercado de desarrollo de tecnología digital y hoy nos abren las puertas del área de trabajo. Silvia, gracias por recibirnos. Rápidamente hablemos de Solución Web. ¿A qué se dedica? Bueno, nosotros nos dedicamos a implementación de tecnología digital. Ayudamos a todos los empresarios a poder subirse en este barco inmundo de la tecnología y ayudarlos a que tengan éxito en estos canales digitales. Hablemos ahora del área de trabajo, la ubicación es importante, los espacios también. ¿Cómo ha ido ustedes evolucionando en este tema? Bueno, nosotros hace 7 años aproximadamente estábamos en otra zona del país y decidimos cambiarnos para la zona 4. El Campus Tech para nosotros ha sido de mucha ayuda porque el ambiente es abierto, se presta a la tecnología, a los jóvenes, la energía que hay en esta comunidad es positivo y eso los clientes lo reciben, la gente que trabaja con uno lo recibe, entonces como que todo trabaja en armonía. Además me imagino que surgen nuevas oportunidades de trabajo, también de tener todo en un mismo edificio, gente dedicada a prácticamente lo mismo. Sí, surgen nuevas oportunidades de trabajo, surgen nuevas oportunidades de negocio, surge el concepto de competencia, ¿verdad? Porque de repente yo tengo aquí empresas que compiten en algunos de los productos y servicios que tengo, pero vienen proyectos mucho más grandes que tenemos que unirnos para que como Guatemala podamos desarrollar y podamos entregar, entonces es algo que en otros lados, si usted está separado no se da porque son mi competencia, pero aquí entendemos de que somos un equipo, un equipo de Guatemala y que tenemos que entregar. Además me imagino que hay muchas marcas, emprendedores que si quieren desarrollar algún tipo de tecnología, ya saben que vienen aquí al TEC y que van a encontrar una solución. Así es, vienen y tienen diferentes opciones, ¿verdad? De repente hoy vienen aquí o después van a otra empresa, o sea, tienen opciones para poder escoger. Eso es importante, tenerlo todo en un lugar. Silvia, muchas gracias y felicitaciones por el trabajo que hacen. Muchísimas gracias. Y nosotros vamos a seguir recorriendo el TEC junto con ustedes. A raíz de un espacio físico se logra crear un ambiente que promueve la innovación. Aquí puede venir alguien con una excelente idea y va a encontrar soluciones. Puede iniciar una empresa y lograr desarrollar un excelente concepto. En el TEC encontramos talento puro, posibilidades de inversión y por qué no, exposición a medios internacionales y nacionales. Es el corazón del mundo tecnológico en nuestro país. Espero haya disfrutado de este especial que hoy estuvimos compartiendo con ustedes de Zona 4 y de este campus tecnológico. La próxima semana regresamos con mucha más información solo acá en Bienes Inmuebles.tv. Los espero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!